Cuba hermosa Primorosa porque sufres hoy Tanto quebranto Oh, oh patria mía ¿Quién diría que tú, cielo azul Nublar al viento? Ah, en el susurro del palmar Se siente eco resonar De una voz de dolor Que el amor llama Al contemplar tu aliente sol Tus campos llenos de verdor Pienso en él Tiempo aquel En que fue Cuba Oh, Cuba hermosa Primorosa porque sufres hoy Tanto, tanto quebranto Oh, Cuba hermosa Primorosa porque sufres hoy Tanto quebranto Oh, Cuba hermosa Oh, Cuba hermosa Tanto quebranto 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 Tanto quebranto